Música Muy buenas tardes para toda mi gente de noticias reales Como siempre señores, transmitiendo en vivo por Nutra Radio FM Señores, ya ayer 24 de abril Más de 87, oh más 87 alcaldes 87 alcaldes fueron juramentados, electos nuevamente Otros entraron nuevos, pero ya pasó Ya, ya hay autoridad de nueva en todas las provincias de nuestro país Pero en el caso de ayer, yo como soy de Santo Domingo Oeste Nos sentimos agradecidos por el municipio de Santo Domingo Oeste De darle ese repaldazo al alcalde Francisco Peña Señores, ahí tenemos los videos Oma me puede poner el video del alcalde Algunas palabras que dio Y lo podemos escuchar Oma, si tú lo puedes poner corto Ahí mismo, ¿no verdad? En la misma pantalla Que yo me asalto Ahí vemos al alcalde Francisco Peña Vamos a escuchar Señor Señor director Vamos a escuchar lo que dice el alcalde electo Francisco Peña Vamos a escuchar Que construyó Andúa en el corazón de la ciudad Ahí en Nataoba Tendrá de donde la van a tocar Un gran centro cultural Hacernos aquí Continuar el apartado Y las recortes de cada uno de los barrios Y a Nubi Que la tengo dado muchísimo a la onza Que se muque a abuso Pa' meter en todas las maneras A recoger la tierra Y desbaudar a los estuarios Que hay que desbaudar Porque cuando uno va Donde mi amigo presidente Su director de la casa Me dice No hay presupuesto Porque El caldo va a ayudar A buscar presupuesto El alcalde Como siempre Sus oposidades Su humor Que lo caracteriza A él como persona Siempre tira su Su cosita Para que la gente se ríe un poco Él habló de que Los inbornales Hay que buscar los buzos Para que se entren adentro De los buzos ¿No hablás? Y limpiar Para que cuando llueva No se hunda en las calles También habló De un gran centro cultural En las caobas En el corazón del municipio Que es la caoba Un gran centro cultural Para nuestro municipio Y también habló De arreglos de calles Aceras y contenes Continuar El desarrollo De este municipio Santo Domingo Oeste El alcalde tiene un reto Estos 100 días Que es de Limpiar El municipio De embellecer El municipio De pintar Recoger Los escombros Donde haya basura El alcalde tiene un reto grande Nosotros apostamos A que el alcalde Va a hacer un excelente trabajo En la alcaldía Pero también Dejemos decir A los compañeros Que estuvieron presente En este proyecto No desesperéis El alcalde Lo tiene pendiente Ahora bien Tiene un compromiso Dentro del cabildo Que tiene que resolver Tiene que poner el orden Tiene que Ir poniendo Los directores Que van a dirigir Los departamentos Del ayuntamiento Entonces El alcalde Necesita Un espacio Para él poder Resolver eso Y no se preocupen Que el alcalde Tiene un libro Un libro Que él anotó A todo el que estuvo Con él Lo anotó En un libro Y él va a coger De ese mismo libro Y va a informarle Y lo va a llamar Y le va a poner Su atención También lo acompañó Puede ser El director Gloria Reyes También estaba presente Víctor Castro También estaba presente La diputada Está Víctor Castro Ahí estoy yo Figureando Con Víctor Castro Mi amigo Un excelente Director Director de Inavie Un excelente Que está trabajando En la docencia Está llevando Soluciones A los niños Con comida Desayuno Materiales Materiales Uniforme Una excelente Una excelente Una excelente Persona Así que la vemos Ahí Señor director Señor director Ayer fue el debate Del presidente Luis Abinader Leonel Fernández Y a ver Martínez Los tres Estuvieron Estuvieron bien Hablaron bien Se defendieron Pero Abinader No sabía Que Abinader Era un hombre De estadística Se defendió Y defendió Su gestión Señor Eso es Eso es algo Excelente Nosotros Felicitamos Al presidente Luis Abinader Y que sabemos Que Que va a repetir Que eso no hay duda Que Luis Abinader Va a repetir Que usted tiene que decir Algo señor Usted vio el debate Tú no puedes decir Algo señor director Dígame a ver El debate de ayer Usted lo pudo ver Realmente No me lo pude ver Pero me dijeron Dígame que Leonel Fernández A razón No pero que Mira Yo no quiero Hablar De que El doctor Leonel Fernández Señores Es un político Un líder De la política De nuestro país Y merece respeto Pero Lamentablemente Yo entiendo Que el pueblo Dominicano No es idiota El pueblo Dominicano No es estúpido El pueblo Dominicano No es ignorante El pueblo Dominicano Realista Y en estos momentos El pueblo Dominicano Solo tiene enfocado En una sola cosa De que Luis Repita Este 19 De mayo Que Luis Repita Como presidente De la república Dominicana Nuevamente Señores Porque Luis Tiene que repetir Otra vez Luis Arrasó Y trabajó En la pandemia Dos años Este país Cerrado Sin educación Sin Sin circular No había nada Y quien fue Que mantuvo El país Por lo menos Con una pequeña Economía Fue Luis Fue Luis Abinader Fue Luis Abinader Entonces Ahí después Que termina La pandemia Entra la guerra De Ucrania ¿Eh? La guerra De Ucrania Con puti Entonces Nosotros Dejemos De pensar En que Que no han hecho Nada Porque coño Si salimos De una pandemia ¿Qué es lo que van a hacer Con dos años? No van a hacer nada Dígame usted ¿Qué va a hacer? Realmente Luis Abinader Entró Un momento Difícil Señores Difícil Como le pasó Luis Abinader Le entró Una Una situación así Bueno No hay que darle Mérito De que Él por lo menos Pudo Aguantar Esa situación Sí Pero Al final de cuentas Yo no sé Si otro Y él Estaba En esa misma situación Le iba a pasar Bueno No 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 sabemos Quizás Eh También Veas resuelto Pero que uno No adivino Para señores Directo Vamos a la pausa Comercial Besamos En breve Señores Contenido Informativo Y de actualidad Todo lo que pasa En el mundo Del arte Y el entretenimiento Lo que te enseña Lo que te entretiene Y lo que te motiva Está en Neutral FM FM Los jueces Los jueces Condenaron A 30 años Chiquito 20 años Luisito Y 15 años El doctorcito Señores Eh Un padre Que tiene Que Un padre Que ha Logrado éxito Lo que es El área De la comunicación También También El género Urbano Del país Y Da pera De que ese padre En estos momentos Está destrozado Porque Cantarle 15 años De tu vida A un joven Coño 15 años Eh 30 Si 30 Pero Uno Está mal En el sentido De que Está mal Que ellos Eh Cometieron Ese error Como jóvenes Y eso es un mensaje A la sociedad Y a la juventud De nuestro país Señores No es necesario Usted Eh Hacer los malos O de estar envueltas Por andar En el medio O decir Que usted Tigre O porque usted O eso Digo Señores No es necesario Es la juventud Que se pierde Entonces Cuando tú ves jóvenes Que están En estos momentos Travesando Por sus errores Eh Ya usted No tiene oportunidad De nada Porque 30 años De su vida En cuatro En cuatro Paredes Eh O usted No puede hacer Nada Usted está Condenado De la libertad Eh No es fácil Durar 15 años Trancado No es fácil Durar 30 años Trancado Ha matado Ha matado Un año Mucho Esa muchacha Se merecía Eso Bueno No se merecía Pero Imagínate una cosa Uno no puede Eh Como te digo Uno no puede Decir Lo que se merecía Lo que no se merecía Porque uno no tiene Un ojo visual O uno no es Dios Para condenar Ahora bien Por lo menos Se ha disculpado Con esa familia Bueno El papá No No se ha disculpado De que Que uno sepa No sé Pero que Él no ha querido Envolucrarse Envolucrarse En En ese aspecto Lo que si Puse un video De que De la De la salsa Eh Cuando tiene Hijo Se entiende Que Deber De un padre No cambia Jamás Pero Es bueno Cantar ahora Pero tú tuviste Tú tuviste Tiempo Para que eso No pasara Para mí Él por lo menos Debió Pedir una disculpa Pública Pública Para la familia Porque Lo que hoy en día Están sufriendo Son las familias De ser muchachos Claro No Y la madre Se siente Conforme No conforme De conformidad De que su hijo Este muerto Porque una conformidad Tú lo puedes gastar 50 años Y tú Tú nunca vas a estar Conforme De la muerte De un ser querido Pero Ella se siente Conforme Porque la justicia De nuestro país Pudo Pudo Hacerse justicia Señores Se basó En otro Ámbito Me imagino Yo Tú eres Sin 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 Del nivel Que era El doctorcito La influencia Que tenía Su papá Los que eran Medios de comunicación Se basó En otros Gobiernos O muchos casos Que han pasado O si esa persona No tuviera familia No tuviera familia Y no tuviera la prensa Señores Para que tú Vaya lo que es la prensa Que nadie se está equivocando Cuando el pueblo Coge un caso De esa magnitud Y se retrata O se conforma Con la familia Eso pasa Porque la prensa Se mantiene Dándole Vigencia Se mantiene Dándole Asistencia A ese proceso Y ya Es un caso Público Que el ministerio Público Tiene que decidir Quedar bien O quedar Desacreditado Como siempre Quedan Los ministerios De la justicia En otros países Hay muchos casos Que han quedado Impunes De gente Millonaria De gente Millonaria Que Se van a favor De una demanda Millonaria Y no cae preso Le dan 10 millones De peso Y la persona Sale de la cárcel Pero en este caso La familia Quería Sus 10 millones Y que le cantaran 30 o 50 años Lo que pidieron Los dientes Por la muerte De ese joven Se decía Muchas cosas Se decía Que fue De la discoteca Pero Cuando se investiga Y se va A las profundidades No hay remedio Y también Que él Era que decía Mira vamos a tragar Fulano Que llega Fulano Y traque un amigo De él Eso es lo que Dicen las redes Y lo que se vendió Lo que dijo También Chiquito Que lo dijo Cuando fue Estaba entrevistado En el juzgado Cuando estaban Estaban sus Declaraciones Del lugar Pero yo te digo La realidad Si ese era Mío De él Eso es uno Bárbaro Bueno imagínate Tú Que yo te digo Cuando tú andas En el medio Cuando tú andas En la calle Señores Porque señores La juventud En estos momentos Lo que está pensando Es Ir a una discoteca Comprar una cadena Entonces si tú no tienes Los recursos Y tú no tienes Una Un Trabajo Si tú no tienes Académica Lo que sea Tú no puedes Tenerlo Entonces ¿Qué tú haces? Atracar y hacer lo malo Porque mucha gente Que se mete a chispear Y tú lo ves En un año Después tú lo ves Dando un leso ¿Y cómo lo compraron? Tú lo ves Comprando leso Bajando a Dubai Entonces ¿Cómo lo haces? Entonces la familia No sé No lo interrumpe Ah Que esa es la bendición Es una bendición De papá Dios Eso es robado Tú estás robando Y como te dice Los refranes Ahí El papá Nunca Estuvo pendiente A su hijo Bueno mira Yo En esa parte Del padre Porque a veces La gente Quiere culpar A los padres De que sus hijos Andan liqueando Delincuenteando Y eso No es verdad Ah no Porque yo Lo mío Lo crié Bueno Lo criaste Porque Como te digo Tú tuviste tu hijo Lo criaste No sé Cómo lo criaste Que no salió mal Pero Eso no quiere decir Que porque tú Lo crié bien Van a salir bien Porque hay cosas Que tus hijos Hacen que tú no sabes Y que para ti Son no santos Es así Y tú dices No que me dicen Ellos hacen todo Eso dependiendo En qué círculo Se manejan Muchachos Dónde andan metidos Dónde están metidos Con quién se juntan Qué están haciendo Cuál es la mentalidad De ellos Porque A un menor Lo pone Pone rápido A una menor Que quiero Cuarto Porque te voy a votar Y qué hace El menor Tiene que salir A buscar Para estar con Un llamaquito Que está viciado De esa tipa La aprobó Y entiende Que esa mujer De la tipa Le está exigiendo Y qué hace Me recuerda Me recuerda A un caso Dile a Dios Dile a Dios Cuando usted Salga de su casa Orar Y decirle Dios Protégeme Con tu espíritu Ilumina mi camino Y líbrame de lo malo Del mar Que la gente Estoy haciendo Un ejercicio Que estoy haciendo No quiero discutir Con nadie No solamente discutir Usted me puede decir Todo lo que te quiera Y yo me voy a quedar callado No voy a contestar Nada Estoy aprendiendo Ese ejercicio Si Y no es porque tenga miedo Y no es porque yo entienda Que me voy a quedar callado No, no, no Estoy aprendiendo A cogerlo Suave Tranquilo Como un pendejo Como tú me quieras llamar Dime todo lo que tú quieras Y yo me voy a quedar Mira Ni voy a discutir Ni voy a venir No, es que tú Que yo te digo No, no, no Callado Tranquilito Es un ejercicio Que estoy Que estoy Que estoy haciendo Y cada día Quiero seguir así Dime de todo Que yo no No te voy a discutir Ni te voy a decir nada ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque tú deberías aprender En la vida Que el que te critica Y el que Quiere buscar la manera De sacarte De tu comunión Es porque No va a pasarle ahí Óyeme No va a pasar de ahí Se va a quedar Siendo lo que es Él Nada Entonces la gente Que discute Y que te busca problemas Son gente Que no tienen Personalidad No son gente De 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 proyectos No son gente De nada Son gente Los que iban azarando En el medio Que están locos Por matarse Con una gente Están buscando la manera De matarse Con cualquiera Entonces yo no me quiero Matar con nadie Yo personalmente Yo digo mis cosas Yo Total Yo aprendí Algo ¿Verdad? Nadie imprescindible En la vida Nadie imprescindible En la vida Si yo no vengo Hoy Los jueves Y no vengo Un jueves Aquí ¿Qué? ¿Qué pasa? El programa sigue O más sigue grabando Sigue grabando Si yo no soy Lo Lo ¿Cómo se dice? Lo Lo que tiene que estar ahí Siempre Yo no soy Prescindible En ningún lado Así que yo Tengo eso claro En mi mente Yo no soy Prescindible En ninguna parte Como hoy estoy aquí Mañana puedo Estar en otro lado Pasado puedo Estar en otro lado Y ya Pues cuando tú te mueres ¿Qué pasa? ¿Ya? Te moriste Te recuerda Un par de días Ya te desapareciste Del siglo de la tierra Y como quiera Sigue lloviendo Como quiera Tú comes Tú sales Bebes Disfruta Y todo sigue Y todo sigue igual El romo sigue ahí Las calles siguen ahí Los celulares avanzan Y tú no estás ¿Y qué? Entonces señores Hay que ser humildes Y yo personalmente Puedo estar allí Como no puedo estar tampoco Y me da los mismos Porque yo no soy Imprescindible De nada Ponen a otro ahí Y ya ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Entonces yo lo cojo Batón Yo lo cojo Shilling Y lo que yo sé bien Es Trabajar Y el que no le tiene miedo A trabajar No le importa nada Y como yo no le tengo miedo Al trabajo Se me importa nada Para que estén claro ¿Eh? Nadie es imprescindible En este mundo Porque del polvo Venimos Y del polvo Volveremos Una pausa Señor director ¿Te le ha gustado Esa introducción Profunda Contenido informativo Y de actualidad Todo lo que pasa En el mundo del arte Y el entretenimiento Lo que te enseña Lo que te entretiene Y lo que te motiva Está en Neutrali FM Juramentar a las nuevas autoridades De Santo Domingo Oeste Con el alcalde Más votado Del gran Santo Domingo Francisco Peña Y también lo acompañaban Los regidores También Señores Están las autoridades Las nuevas autoridades Del ayuntamiento Santo Domingo Oeste El alcalde Francisco Peña También Nuevamente Repite Como presidente De la sala Capitular Tony Acosta Y los regidores Del partido Reocionado Modelo También de la fuerza Del pueblo También del PLD En Santo Domingo Oeste Señora La perspectiva Del alcalde Francisco Peña Es la limpieza Va a salir para la calle A recoger los escombros A limpiar las avenidas Pintar Las ceras Con tenis Con tenis Chequear los semáforos El tránsito Hacer un gran centro cultural La caoba También Hacer Un gran cementerio Inaugurar Terminar la funeraria Mejor que la Blandino La aprobación 27 Que tenemos Terminarla Continuar Los arreglos de calles Aceras Con tenis Francisco tiene Buenas Expectativas Y como siempre Dice en su discurso Hacer un municipio Vivible Siempre lo ha llevado Francisco Peña Tiene red Dice Convertir El mejor municipio De República Dominicana Y nosotros tenemos fe Que será así De mi parte Yo personalmente Soy de Santo Domingo Oeste Y quiero lo mejor Para mi municipio Y sé que con Francisco Peña Se va a lograr Todo Y la gente Va a sentir El cambio Realmente Que necesita El municipio Santo Domingo Oeste Aquí no Podemos hacer Porque Que sea de tal partido No quiera su progreso Por su municipio Hay que unirnos todos Para sacar Y tener un mejor municipio De Santo Domingo Oeste Así que le deseamos éxito Al alcalde Entrante Francisco Peña Que sé que lo va a hacer Excelentemente bien Señor director Francisco Peña Un hombre Del pueblo Un hombre que Que es asequible A la gente Así que Francisco Peña Cuenta con otro apoyo De aquí Para darle informaciones De los trabajos Que viene haciendo La alcaldía Durante ya Esta semana que viene Que ya Mañana Comienza el primer Operativo La 6 de noviembre Ok Así que invitamos a todos A participar En el primer Operativo En la 6 de noviembre Con el alcalde Francisco Peña Así como Es el corte Mandemos de una vez Que estoy invitando A la gente A que participen En el primer operativo Que tendremos mañana En la Isabel Y al Perdón 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 En La 6 de noviembre Con el alcalde Francisco Peña A partir de mañana Estaremos allá Apoyando Francisco Peña Y cubriendo Las Sines Así que señor director De este lado Me despido Así que pasen Un feliz Reto de tarde Anden con su parago Y que Dios Lo bendiga a todos